Buenas a todos bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945 soy Rubén y hoy vamos a hablar de un tema que bien podíamos calificar como una especie de batalla de Saipan o de Peleliu pero no en una isla del frente del pacífico sino en otra del mar báltico concretamente en el frente ruso me refiero a la batalla de Saremá la isla de Saremá que era la mayor de las islas bálticas un archipiélago perteneciente a Estonia y situado en la entrada del golfo de Finlandia fijaos Había sido ocupada junto a todas las demás islas por el ejército alemán durante la operación Beowulf en 1941 La presencia alemana en este archipiélago tuvo unas implicaciones estratégicas muy importantes pues durante casi toda la contienda entre 1941 y 1944 la flota roja del báltico permaneció bloqueada y sin poder salir de sus puertos en Leningrado y la base naval de Kronstadt Fijaos Al cambiar el curso de la contienda en detrimento del eje y recuperar la Unión Soviética el control de Estonia en el otoño de 1944 el estado mayor soviético la Estafka planificó un desembarco en la isla de Saremá Así nació la operación Monsun diseñada por el general Leonid Govorov jefe del distrito militar del frente de Leningrado Esta misión se efectuaría mediante un desembarco al norte de la isla de Saremá con un total de 78.000 efectivos de los cuales 50.000 eran tropas rusas de los 30 y 109 cuerpos al mando del general Afanasi Escheglov Además de haber otros 25.000 comunistas estonios todos pertenecientes al octavo cuerpo estonio aquí podéis ver una fotografía de estos combatientes en concreto artilleros que por si no lo sabíais estas tropas procedían de la títere república socialista soviética de Estonia estando al mando del general Lembit Pan Curiosamente también hubo algunos finlandeses la mayoría marinos y técnicos del destacamento auxiliar Arjo ya que recientemente Finlandia había abandonado la coalición con el eje y libraba contra Alemania la llamada guerra de Laponia respecto al bando contrario defendía la isla de Saremá el 18 cuerpo alemán con 18.000 soldados al mando del general Kurt Versock en cuyo organigrama estaba la 23 división de infantería del general Hans Schirmer y la 12 división antiaérea de la fuerza aérea alemana la Luftwaffe al mando del general Gottfried Weber Pero antes de empezar la operación Monsoon contra Saremá veamos cómo se desarrolló primero contra las demás islas bálticas a finales de septiembre de 1944 la flota roja del báltico reunió a 200 embarcaciones de todo tipo para dar el salto sobre las islas estonias se trató de 50 lanchas motoras soviéticas 50 barcazas vendidas por Estados Unidos del modelo Duke y 100 paquebotes entre estos 50 rusos y 50 prestados por la marina finlandesa el 26 de septiembre comenzó la operación Monsoon con un desembarco de soldados soviéticos y estonios en la vacía isla de Bormsi a los tres días el 29 se produjo una segunda operación anfibia en la isla de Muju donde tuvo lugar un breve tiroteo contra unos rezagados alemanes que fueron fácilmente eliminados finalmente el 2 de octubre sería ocupada la isla de Hiuma sin mayores contratiempos con esta última acción el camino a la isla de Saremá quedaba abierto al amanecer del 5 de octubre de 1944 el ejército rojo desembarcó al norte de la isla de Saremá depositando al 30 cuerpo de guardia soviético y al octavo cuerpo estonio entre las playas de Hany y Keskevere después de ahuyentar a los escasos defensores y establecer una cabeza logística con la ayuda del destacamento finlandés Arjo las tropas soviéticas y estonias avanzaron hacia el interior de la isla la jornada del 6 fijaos en este mapa con la cabeza de playa durante los días siguientes los soldados desembarcados mantuvieron algunos choques contra los alemanes aunque estos últimos se replegaron hacia el sur dejando grandes extensiones completamente vacías de este modo los soviéticos conquistaron con facilidad la ciudad de Curesare y también los estonios las de Poide y Orisare precisamente en esta localidad podéis ver a las tropas del octavo cuerpo estonio entrando victoriosas finalmente el 10 de octubre el 18 cuerpo alemán interrumpió su retirada al sur de Saremá para trincherarse en la península de Sorbe un bastión inexpugnable separado del resto de la isla por un estrecho ismo en cuya superficie había infinidad de trincheras y fortificaciones articuladas en torno a la plaza fuerte de Salme fijaos en el mapa para haceros una idea como los rusos sospechaban acerca de la dificultad de atravesar el Istmo optaron por realizar un desembarco a sus espaldas concretamente en los muelles del Lou fijaos la operación la llevaron a cabo tropas estonias el 11 de octubre pero resultó ser un fiasco porque la mayoría fueron cogidas en un fuego cruzado y masacradas en la costa a raíz de este revés las fuerzas soviéticas arremetieron frontalmente contra el Istmo los días 12 y 19 de ese mes para estrellarse contra unas sólidas defensas alemanas y ser muchos de sus tanques destruidos por armas anticarro Panzerfaust Incapaces de penetrar en el complejo defensivo alemán durante los días próximos se sucedieron las escaramuzas a veces muy sangrientas para ambos bandos como por ejemplo la batalla de Tehumardi la batalla de Tehumardi tuvo lugar una oscura noche cerca del nexo de unión entre la península de Sorbe y el resto de la isla de Sarema cuando dos batallones alemanes de la 23 División de Infantería que se retiraban siguiendo el curso del río Nasva se cruzaron a 200 metros de distancia con una columna de 370 soldados del octavo cuerpo estonio en el tiroteo que se desató las tropas estonias cogieron desprevenidos a los germanos que sufrieron numerosas bajas en la refriega replegando rápidamente hacia el sur donde gozaban de la cobertura de una serie de cañones antiaéreos camuflados y un tanque Stuart M3 de origen norteamericano que días atrás habían capturado al ejército rojo gracias a este inesperado perímetro los estonios fueron masacrados y puestos en fuego así fue como el resultado de la acción se saldó en un sangriento empate con 200 tropas alemanas fallecidas a costa de otras 200 estonias muertas además de perder estas últimas un carro y numerosas piezas de artillería así como su general Vladimir Miller sin embargo y pese a lo cruenta que fue la batalla de Tehumardi la mayor carnicería con diferencia tuvo lugar el 23 de octubre cuando el 30 cuerpo de guardias soviético y el octavo cuerpo estonio lanzaron un nuevo asalto masivo contra la península de Sorbe lo que no sabían los atacantes era que una escuadra de la marina de guerra alemana la Kriegsmarine al mando del almirante August Thiel acababa de anclar frente a la costa meridional de Sarema con un total de 10 navíos entre los que estaban los dos acorazados de la primera guerra mundial el Sliesen y el Sleswig-Holstein los cuatro cruceros pesados Admiral Hipper, Admiral Scherr, Prince Eugen y Lutzow y los cuatro cruceros ligeros Emden, Köln, Leipzig y Nürnberg que con sus grandes calibres y cañones pesados despedazaron a campo abierto a los soviéticos estonios causándoles cientos de bajas hasta casi un mes más tarde no hubo nuevas ofensivas del ejército rojo la siguiente lanzada el 18 de noviembre en esta ocasión por miles de tropas soviéticas y estonias acompañadas de autopropulsados Su-76 de nuevo el resultado fue un desastre porque la 12 división de la Luftwaffe que tenía piezas antiaéreas camufladas en el terreno destruyó a un buen puñado de tanques enemigos sin obviar con que al día siguiente el 19 regresaron los barcos de la Kriegsmarine que trituraron al resto aunque esta vez los buques germanos lo tuvieron algo más complicado pues recibieron la incursión de la fuerza aérea soviética que dañó alguna de sus embarcaciones en esta fotografía podéis ver al destructor Z-28 retirándose con algunos desperfectos a pesar de este nuevo triunfo defensivo las bajas alemanas fueron tan grandes y tan crítica era la carencia de municiones y suministros que a la siguiente embestida el 23 de noviembre las fortificaciones se vinieron abajo ante el paso de las cadenas de los tanques Su-76 y T-34 como medida desesperada las fuerzas germanas se refugiaron en una diminuta porción de tierra del estrecho de Irbe que separaba la isla de Sarema de la península de Kurlandia en Letonia así fue como a media tarde el general Ferdinand Schörner que lideraba el grupo de ejércitos norte en los países bálticos este ordenó a la Kriegsmarine sacar de la isla al mayor número de supervivientes posible la misión se desarrolló por la noche siendo evacuados a bordo de embarcaciones un total de 4.500 soldados alemanes entre estos 700 heridos además de un tanque T-34 capturado a los rusos numerosas piezas de artillería y mil caballos es decir aproximadamente el 25% de la plantilla original de la guarnición al cabo de 24 horas el 24 de noviembre las tropas del octavo cuerpo estonio entraron triunfales en la península de Sorbe poniendo fin a la batalla de Sarema hasta la fecha los alemanes registraron 7.700 bajas entre 7.000 muertos y 700 prisioneros además de serles capturado numeroso material bélico incluyendo 1.400 caballos del bando soviético a día de hoy se desconocen las bajas pero seguramente debieron ser similares a sus rivales e incluso me atrevería a decir que superiores con tales cifras podemos decir sin temor a equivocarnos que la batalla de la isla de Sarema fue un calco a las batallas insulares entre norteamericanos y japoneses en el frente del pacífico pero en esta ocasión entre soviéticos y alemanes en el báltico y antes de acabar recomendar una vez más como en el episodio anterior este pedazo de libro de mi amigo y compañero del editorial HRM Antonio García Palacios que se titula Cruces en la nieve la resistencia alemana y letonia en Kurlandia 1944-1945 que es verdad aunque la obra aborda todo lo relacionado con Letonia en la segunda guerra mundial y más especialmente la conocida como bolsa de Kurlandia también toca otros aspectos de las operaciones en el mar báltico aquel año 1944 como por ejemplo la operación Monsoon y el desembarco en la isla de Sarema de hecho y como podéis ver en algunas partes del libro hay textos y fotografías dedicados a la campaña de Sarema o sea que ahora que se acercan las navidades haceos con él o regaladlo a alguien que le interese el tema y hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado y como siempre hayáis aprendido mucho invitaros a suscribiros al canal y visitar mi página web www.eurasia1945.com Adiós Adiós